Bueno, en estos momentos estoy sentada debajo de una escalera mecánica en el aeropuerto de México, el aeropuerto regional, porque nos dejó el avión de México a Los Cabos. Así que chicos, lo siento, pero no pudimos llegar a la screening con Vinicel y Michel Rodríguez, así que vamos a ver si podemos ir mañana a Los Cabos o hoy en la noche a Los Cabos para poder llevarlas a todos ustedes esta gran entrevista. Aquí estoy con mi amiga Valentina, porque estamos gestionando todo, todo, todo para salir de aquí. Valentina, di hola. Hola, estamos pegadas de un wifi, además gratis, mandándole correos a todo el mundo. Esperemos que logremos irnos a Los Cabos a ver a Vinicel. Ya veremos. Bueno, como comprenderán, todavía no tenemos tarjeta telefónica, la pedimos prestada en información. Aquí estoy sentada con la meleta. Bueno, bien. Pero bueno, esto es parte del camino y es parte de una experiencia que estamos viviendo juntos en Sol Channel. Estamos aquí, estamos contentos a empezar de todo. Son cosas que pasan, pero bueno, nos hemos almorzado, tenemos hambre, estamos cansadísimas. Sin embargo, es parte de una aventura. Y bueno, tenemos un contacto aquí en nuestra parte, vamos a ver qué es lo que pasa. Ya nos están gestionando los vuelos. A ver si salimos a las 10 de la noche rumbo a Los Cabos.